La unidad azul y blanco condena los hechos en que fuerzas policiales y paramilitares del régimen Ortega Murillo reprimieron a manifestantes pacíficos con un saldo de tres personas heridas de balas, 11 secuestrados, periodistas y personas asedeadas en la capital y en varios departamentos del país. Es inadmisible que no habían transcurrido ni 24 horas de haber anunciado acuerdos de negociación cuando el régimen ya estaba manifestando de forma tan explícita su falta de voluntad de buscar una salida negociada a la crisis. Es evidente que no es posible continuar negociando sin la presencia de garantes internacionales como OEA, Unión Europea 1, entre otros. Es urgente el establecimiento de medidas que en el corto plazo conduzcan a la realización de cambios profundos en la Policía Nacional, en la Fiscalía y el Poder Judicial. Las elecciones adelantadas previas a reforma electoral deben ser un tema prioritario en la búsqueda de soluciones a la crisis, empezando por la recomposición total del Consejo Supremo Electoral para gozar de una institucionalidad al servicio de la ciudadanía. El respeto irrestricto a las libertades de movilización, expresión y organización deben quedar en vigencia de manera inmediata, pues no es ninguna concesión de parte del Gobierno, es simplemente el reconocimiento de derechos consignados en la Constitución Política. El futuro de Nicaragua, la libertad de presos y presas políticas y la justicia para las víctimas no puede estar sujeto a una declaración de buenas intenciones, y mucho menos viniendo de un Gobierno que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Hoy más que nunca se evidencia la urgencia de la presencia de la CIT y el mecene, como entidad de garantes del proceso de liberación total e inmediata de los presos y presas políticas y para evitar que se sigan violando tan flagrantemente los derechos humanos en Nicaragua. Llamamos al Consejo Permanente de la OEA, al Estado Vaticano y a la comunidad internacional a revaluar con urgencia el estado de situación de nuestro país y actuar con prontitud, tomando de la declaración del Consejo de Derechos Humanos de la UNO, del Parlamento Europeo y los informes de la CIT, GIE y MECEN. La Unidad Nacional está solicitando una reunión de urgencia con Alianza Cívica para evaluar esta situación y seguirá en permanente fiscalización y movilización para asegurar que se cumplan las demandas del pueblo nicaragüense hasta que alcancen la justicia, democracia y libertad demandada. Convocamos a la movilización el 2 de abril en las siguientes modalidades que va a explicar aquí. Buenas tardes. La Unidad Nacional Azul y Blanco sigue con su compromiso con la libertad, convoca a los nicaragüenses en todo el territorio nacional a la jornada de piquete express este martes 2 de abril entre 6 y 7 pm. Es de vital importancia tomar y seguir todas las indicaciones de seguridad para los piquetes. Seguimos también invitando a la ciudadanía a unirse el miércoles al pitazo por la liberación de todos y todos los precios políticos. En conformidad a los acuerdos firmados el día viernes sobre las libertades públicas, la Unidad Nacional hace de conocimiento público que esta semana se estará realizando la gestión pertinente ante la Policía Nacional para la próxima movilización. Nos mantendremos al tanto. Ustedes piden una reunión con la Alianza Cívica. ¿Qué punto específicamente les van a plantear ustedes? ¿Estaría dentro de esos puntos el posible levantamiento de esa mesa? Porque vemos que los acuerdos que han firmado prácticamente han sido violentados por el gobierno. lógicamente esa es una de las posibilidades. La reunión que le estamos pidiendo justamente para hacer una valoración a partir de lo que vimos ayer. Sería prematuro para nosotros decir en este momento qué decisiones vamos a intentar tomar ahí. Pero lo que sí podemos decir es que en la comunidad nacional llevamos toda la preocupación de que es evidente la falta de voluntad que ha mostrado el gobierno hasta el momento en el cumplimiento de los acuerdos. Van a tomar nuevos protocolos de seguridad. Vimos que hay una nueva modalidad que están implementando ahora para reprimir a la población que desea manifestarse. Vimos otra modalidad dentro de los centros comerciales. Ahora hay fanáticos dentro que se hacen pasar por ciudadanos molestos ante estas manifestaciones que están haciendo. ¿Hay algún protocolo que vayan a extender a los manifestantes porque cada vez están más en peligro en la calle? Sí, efectivamente. Las medidas de seguridad... Nosotros no queremos exponer a la gente al peligro. Sin embargo, hay una presión de la misma población por seguir movilizado. Yo creo que aquí todos y todas estamos conscientes de que la única manera de que se pueda llegar a los acuerdos que cumplan las expectativas de la población es si hay presión aquí, nacional, interna. La presión internacional ayuda, es fundamental, pero la principal responsabilidad la tenemos los nicaragüenses. No se nos puede olvidar las consignas del año pasado, solo el pueblo salva al pueblo. Somos los nicaragüenses los que tenemos que presionar para alcanzar los objetivos que queremos. Ahora, ¿tienen algún tipo de resultado de la acción que se cometió ayer en contra de los manifestantes heridos? ¿Qué ha pasado con los heridos? ¿Cuántos ustedes registran apresados? ¿Si ya fueron liberados? ¿Si dan algo de detalle? Sí. Ok. Al momento que estábamos elaborando el pronunciamiento para hoy, teníamos tres personas que fueron trasladados a un hospital. Todas están en estado estable de salud, pero también teníamos otras personas que nos reportaron hasta por la madrugada, que llegaron a su casa, que tenían lesiones, pues como rajaduras de cabeza, torciduras de brazos, raspones, que en el momento no se pudieron registrar, ¿verdad? Inclusive se hablaba de otros detenidos fueron dejados en sus casas. El caso de Doña Flor, por ejemplo, la fueron dejados hasta su casa y otros muchachos reportados que estaban en Managua y que eran de los departamentos que ya están en sus hogares, ¿verdad? Igual instamos a personas familiares que tengan algún desaparecido a hacerlo reportar. Pero nosotros, hasta la medianoche, todos los apresados habían sido regresados a sus casas. ¿Hay alguna cifra aproximada que me pudiera dar específicamente? 11 con nombres y apellidos y las 3 personas trasladadas por heridas de bala al hospital. ¿Estas personas fueron heridas de bala por el sujeto? Por el sujeto, sí, por el paramilitar. Así es. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes del comunicado de la policía donde dice que una persona de primero de 70 años, cuando en el carnet militante se milita, aparece que le está cumpliendo 57 años? Primero. Segundo, de que fue agredido y que posteriormente se escucharon las detonaciones cuando en las cámaras se ven de la gente que cubría de que él disparó a quemarropa y hubo jóvenes que lo derribaron para que no siguiera a mansalva disparando. Sí. Bueno, el comunicado a la Policía Nacional es otra muestra más de la manipulación de la verdad que viene manejando el régimen en torno a todos los acontecimientos represivos. Por suerte teníamos presencia de medios internacionales, medios nacionales de comunicación también y la ciudadanía tiene registrado todo como sucedió. O sea que, por más que la Policía Nacional pueda decir cualquier cosa, la verdad está grabada, ¿verdad? Los jóvenes que se sacrificaron de alguna manera para neutralizar al agresor son algunos de los que están heridos de bala, ¿verdad? Y yo quiero traer eso para los medios de seguridad que he preguntado anteriormente, ¿verdad? Nosotros lo que recomendamos es que no salgan solos. Primero que todo, lo más importante es ir en grupo. Mientras más acuerpado vas, más gente tiene que te estar cuidando. Ya vimos que esta presencia de paramilitares ya se está oficializando. Desde el 16 de marzo venían actuando, pero de una manera un poco más leve y ahora ya están articulados por completo. Entonces, tenemos que tener cuidado en las próximas movilizaciones de tener fiscalización o gente que está atenta a quiénes vienen, quiénes están y se andan armados. Aquí nosotros no andamos armados. O sea que si ven alguien armado probablemente es de ellos. Y eso hay que tenerlo siempre claro. Ahora andamos vestidos de azul y blanco. También vimos a una ciudadana que andaba vestida de azul y blanco en galería muy puntualmente se le acercaba a los manifestantes y conversaba con ellos como si fuese parte de ellos. Entonces, ¿qué hacer? Por eso llegar en grupo y estar acuerpado, porque vos confías en las personas con las que llegas. Eso es importantísimo ahorita. Eso es algo que también no vamos a poder evitar, pero a la medida que todo va avanzando y que vamos retomando las caras, las caras infiltradas van a irse revelando y son conocidas. La policía en su comunicado expuso como víctima a este agresor y no como victimario. Dijo al final de que iba a realizar las investigaciones. Al final de ustedes, con las pruebas que hay de medios nacionales e internacionales, esperan que la policía rectifique de cómo expuso a este señor que realmente fue el que disparó a tomar ropa. Bueno, queríamos hacer una acusación sobre el señor paramilitar que dispara. Es evidenciado que es la misma persona que denuncia a Miguel Mora. Tiene fotos con varios paramilitares en las manifestaciones del partido de gobierno. Entonces, se eleva la denuncia a la CID, al MECENI, y lógicamente no vamos a esperar nosotros, creo que sería que la policía rectifique eso, ¿verdad? Más bien, las personas que estuvieron involucradas, también hay que elevar la denuncia porque puede ser tomado para ahora acusarlos, ¿verdad?, de dañarlos. Entonces, eso hay que... vamos a dar un seguimiento con las personas involucradas. No se ha revelado su nombre ni eso por seguridad, pero sí deben de elevar la parada a la CID, ¿verdad? Por eso, nosotros insistimos en que, como punto de inicio de acuerdo, debe regresar la CID y el MECENI, porque la gente no tiene dónde poner su denuncia, ¿verdad? Y el regreso de la personería jurídica, aún es como el CENI, deberían de ser de primeros acuerdos porque no tenemos garantía ninguna, ni siquiera para denunciar, ¿verdad?, los robos que se dieron, las agresiones. ¿Dónde vamos a ir? Estamos en estado de indefensión. Entonces, insistimos. Y uno creo que va a ser uno de los puntos a tratar en las reuniones con la Alianza Cívica. Pues que algo que sí es de inmediato cumplimiento es que regresen al país estos garantes, para que podamos salir a las calles sin tener que cuidarnos de paramilitares. La Alianza Cívica es parte de la Unidad Nacional. ¿Cómo valoran ustedes la participación de la Alianza en el proceso de negociación con base a estos resultados de casi un mes de reuniones, pero que los presos no han salido porque están presos nada más que en una nueva modalidad? Firman los acuerdos, pero el régimen está dispuesto a burlarlos. Sencillamente, el tiempo ha transcurrido y no hay elementos concretos a favor de lo que la Unidad Nacional ha pedido o la Alianza. ¿Qué le van a pedir ustedes a la Alianza? Bueno, primero que todo, como ya lo mencionamos, vamos a hacer una ronda de evaluación de la situación. Eso es lo que vamos en primera instancia. En segunda instancia, lo que mencionó la compañera Ibáñez, que es solicitar que pongan como tema prioritario también la avenida de la CIDA. ¿Se da una negociación? Primero que todo. Segundo, la evaluación de esto no depende necesariamente de nosotros. Si la Alianza Cívica es una organización miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y nosotros realmente respaldamos la salida negociada. O sea, es lo que hemos venido manifestando desde nuestro manifesto fundacional. Entonces, que el gobierno no tenga voluntad, firme acuerdo y lo burle al día siguiente, más bien lo hace quedar al gobierno en peores condiciones ante la comunidad internacional y ante la ciudadanía. ellos van degradando y minando su credibilidad cada vez más, al punto que sus propias bases se están desmoronando hoy en día por ese actual. Entonces, yo en lo personal creo que las negociaciones deben de seguir, porque exponen al régimen su incapacidad de brindar soluciones políticas y para salir de la crisis. Si bien ha sido percibido, la Alianza ha sido criticada, creo que se puede decir que es normal, ¿verdad? Cualquier organización o institución, ahora como se pueda llamar en ese espacio, va a estar sujeto a recibir ese tipo de comentarios o críticas, ¿verdad? La unidad está, y como lo mencionaba, para dar el respaldo, ¿verdad? Para dar el respaldo seguro necesitamos tener una comunicación fluida, honesta y transparente en lo que cabe la medida. No solamente tenemos a un lado encuentros para tener reuniones con Alianzas, también ya está con la OEA, la enunciatura y otros órganos internacionales, pues. De cara a que, pues, el mandato de la unidad es poder respaldar en todo lo que pueda, y para eso tenemos y debemos estar en todos los espacios. No solamente es la movilización, ¿verdad? Sino también llevar nuestras exigencias y demandas a todos los medios posibles. Que ya no solo sea la Alianza, pues que vean que la unidad también está ahí, y no como una entidad aparte, ¿verdad? Sino que estamos suscritos y estamos apoyando lo que es una negociación que estamos de acuerdo en el proceso que está realizando, pero necesitamos también estar bien informados de cómo están haciendo las cosas, tanto adentro y afuera del país. Otra, mencionando, ¿verdad?, lo del protocolo, es que instamos a la ciudadanía a que mantenga, ¿verdad?, las manifestaciones cívicas y pacíficas, que no sejen caer en las provocaciones. El modo que están operando es incitador, es provocar a la población que caiga, ¿verdad?, en la violencia y que la Policía Nacional tenga un motivo para poder tomar acciones. Si hemos venido percibiendo, la policía solo ha estado capturando, deteniendo de manera ilegal y arbitraria, pero no ha estado actuando de la manera desproporcional a como lo venían haciendo los meses anteriores. Recordar eso es muy importante, hasta el momento se ha logrado y es la manifestación cívica y pacífica. Muchachos, solo que reiteren las actividades a las que están convocando, por favor. Sí, estamos convocando a piquete, a jornada de piquete express, de 6 a 7 p.m., o bueno, pueden hacerlo también, la cosa es que aquí he autoconvocado, la gente decide su horario, pero de 6 a 7 p.m. el 2 de abril, correcto, y el miércoles el pitazo, por la libertad de los presos políticos. ¿Para cuándo estaría prevista la marcha que dijeron que le van a informar a la policía? Porque se supone que el proceso tiene que ser informarles dónde va a ser la marcha, notificarles dónde va a ser la marcha, el horario. Sí, es informar, notificar por temas del ordenamiento vial. ¿Para qué fecha estaría prevista esa manifestación en marcha? Pues estamos planificándolo, necesitamos terminar de evaluarlo, pero muy probablemente va a ser para el próximo fin de semana. Muchísimas gracias. Importante sobre la... ¿Por qué vamos a notificar también? Para que después no haya excusas, otra vez, ¿verdad?, por parte del gobierno, que por un tecnicismo, que por un procedimiento, se niegue el permiso. Así que vamos a dar, digamos, comunidad nacional, a cumplir, digamos, con ese procedimiento, ¿verdad?, tiene voluntad de cumplir, no es el pueblo, es el gobierno. A la unidad ya se lo negaron una vez, de hecho, en el año pasado. Por problemas políticos. Ahora hay un acuerdo firmado y vamos a ver nuevamente, ¿verdad?, si realmente tiene voluntad para que el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional tengan sobre sus manos la evidencia, ¿verdad?, en el año pasado. Gracias. Gracias.